... Nosotros estamos realizando el cuarto torneo Peón Vuelve que se llama 30 años de democracia, el cuarto torneo de ajedrez Peón Vuelve que se llama 30 años de democracia, es organizado por la agrupación Peón Vuelve que es una agrupación de ajedrecistas unidos y organizados que mezclamos lo que es ajedrez con militancia con militancia que apoya el proyecto nacional y popular de Cristina y de Néstor hemos hecho esta organización en función de militar de lograr que nuestras pasiones que son la política y el ajedrez se conjuguen en un objetivo común que es difundir el ajedrez y sostener el proyecto ¿Jugar al ajedrez a nivel inicial o cuando uno no tiene conocimientos del juego? Es como todo, o sea es bastante sencillo las reglas se aprenden rápido y a jugar lo que es aprender a mover las piezas y todo lo que implica lo básico es muy sencillo en un par de clases uno puede aprender a jugar o bien con alguien que sepa jugar y te muestre ya es suficiente ahora para dedicarte al ajedrez de forma profesional ahí es un poco más complicado pero también lo podés comparar con otros deportes todo lo que es el entrenamiento y dedicarse y perfeccionarse y entrenar todo eso hace que uno después empiece a jugar mejor en el caso de la competencia empecé a los 7 años, me enseñaron en mi casa, mi familia todos juegan pero aficionados, nadie se dedica al ajedrez profesional y obviamente de chica tampoco me lo imaginaba nunca pensé que me iba a dedicar al ajedrez como profesión así que bueno, desde chiquita comencé Yo juego al ajedrez hace más de 30 años también soy profesor de ajedrez en mi ciudad de Zárate profesor de la Escuela Municipal de Ajedrez y bueno, ahora estamos acompañando esta iniciativa que está buenísima viniendo a jugar con gente que siente la militancia kirchnerista y bueno, compartir este momento juntos ¿Qué es lo que te aporta este juego, este deporte como persona? Y muchísimas cosas, hemos conocido amigas, novias bueno, un montón de cosas compartir veladas posteriores bueno, todo lo que es la vida por ahí alguno lo hace en otro lugar con otra actividad pero nosotros con el ajedrez, bueno, somos apasionados intelectualmente ayuda muchísimo a lograr tener estructuras de pensamiento en general el chico que juega al ajedrez se anota como profe no se masifica sino que trata de buscarle, digamos el kit a la cuestión trata de saber por qué son las cosas más que aceptarlas, sino más como viene Un orgullo ver tantos ajedrecistas niños, abuelos, tíos, primos digo, un ambiente muy familiar, muy lindo que se compone por ajedrecistas de distintos barrios de nuestra ciudad que nuclea esta hermosa agrupación que se llama Peón Vuelve y la verdad que para felicitarlos porque es una forma de participación ciudadana a través de un deporte maravilloso como es el ajedrez y a la vez vinculada al ajedrez con las realidades de las comunas de la política, de la ciudad y donde también se discute y se debate otras cuestiones así que nada, felicitarlos y siempre destacar esto las diferentes formas de participación que tiene nuestra sociedad y en este caso una forma muy innovadora que es a través de un deporte tan maravilloso como es el ajedrez y con mucha composición de las familias de todos los barrios e la Earth por